¡Hola Beauty Addicts! ¿Cómo están? Bienvenidos a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para los que todavía no me conocen y son nuevos por aquí en el canal. Y el día de hoy, como dice el titulito del video, vamos a estar platicando de ¿Me decolore el pelo y ahora qué hago? Les voy a estar dando unos cuantos tips, pero más que tips puntuales, como siempre lo hacemos en mis tipos de video. Quiero echar un poco de chisme con ustedes, contarles cómo ha sido todo este tema del proceso de cuando comencé a decolorarme el pelo. Ya ahorita que me lo matice un poquito más miel y no se ve tan rubio como lo he tenido en otras ocasiones. Así que si se quieren quedar aquí echar el chisme conmigo, recuerden antes, darle manitas para arriba, suscribirse a mi canal si no lo han hecho, prenden la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay videíto nuevo, déjenme todos, todos, todos sus comentarios para leerlos y no se diga más, comencemos con esta platicadera. Ok, ya saben que yo siempre cuando hago contenido me gusta que por lo menos les quede algo de aprendizaje, algo de elección, se lleven algo a sus casas, a lo mejor no todo mundo tiene el pelo decolorado, pero si tienes el interés o la cosquillita de hacerlo, creo que es bien importante primero que sepas a lo que te estás metiendo, ¿no? Básicamente antes de que lo hagas. Pero bueno, comencemos como hace más o menos dos años. Aquí les voy a estar dejando varias, varias fotitos. Bueno, Sergio les va a estar enseñando varias fotitos de cuando empecé con mi proceso de decoloración hacia rubia. Brando, la verdad, que es el que me pinta el pelo, que lo amo y lo adoro. Llevo muchísimos años con él y le confío mi pelo ciegamente, porque yo lo tengo muy finito, delgadito y la verdad es que no tengo tanto, no es tan abundante. Comencé poco a poco, entonces eso es el primer tip que les puedo dar. Si se quieren hacer rubias, no intenten hacerlo de la noche a la mañana. Vayan poco a poquito, también para que le permitan a su pelito que vaya como asimilando estos procesos de decoloración y no sea tan agresivo de que una sola vez. Entonces, si pueden ver de este lado las fotos que les voy a estar enseñando, no me veía tan rubia, pero yo ya tenía un proceso de decoloración. Entonces, de este lado van a ir viendo. Como fuimos ya subiendo el tema de los volúmenes de la decoloración y también el matiz, pues claramente era más hacia rubio. Y esto permite que tu pelo no se dañe de que a la primera. De todas maneras, siempre les recomiendo ir con un experto. Virex lo barato sale caro. Y en tema de decoloración y en tema de ser rubia, siento que sí tienes que ir con alguien que ya hayas visto su trabajo, que te guste lo que hace, para que luego no hayan historias de terror. Pero bueno, como ya les enseñé en las fotos, fui siendo rubia gradualmente y sí me fui dando cuenta conforme pasaba el tiempo que mi pelo iba requiriendo más apapacho, más constantemente. Si Virex no era mi rutina, la de antes, que a lo mejor no usaba tanta mascarilla, que a lo mejor se me olvidaba el protector térmico de repente, decía, bueno, no pasa nada ahorita, son ciertas cosas que no pueden faltarme y tengo que ser muy puntual, porque si no, sí mi pelo lo puede llegar a sufrir. Ya les he platicado en otros videítos de mi canal Virex que si quieres ser rubia, es un gran compromiso. No nada más es ir a sentarte al salón las 6, 8 horas que luego necesitan para convertirte en rubia, sino también todo el mantenimiento que tú le des en casa, cuidarte mucho del sol, usar un protector térmico cuando utilices herramientas de calor, no meter el pelo al cloro, no meter el pelo al mar. Este tipo de tips ya los hemos platicado, como les digo, en otros videos y no quiero profundizar tanto de tonas aquí abajo. Les puedo dejar los links recomendados por si quieren ir a aprender un poquito más del tema. Pero sí, todo esto es para que el pelo no se haga naranja, no se haga amarillo y sobre todo que no se debilite, que no te arrepientas de haber pasado por este proceso de decoloración. No sé si recuerdan que hace ya un par de meses me entró una locura en plena pandemia y me llegó un tinte de cajita y según yo era un matiz. Y no, no era un matiz, es un tinte. Para que entiendan la diferencia, un tinte te cambia el color desde la fibra. O sea, ya ese tinte, digamos que ya no hay vuelta para atrás. Un matiz nada más es como un tinte que es como por encima, que ayuda como a neutralizar ciertos tonos y es un poquito más superficial. Por eso lo podemos hacer más seguido que un tinte. Ahora, yo pensé que era un matiz. De estos matices que te quitan lo naranja del pelo o lo muy amarillo y te lo hace más como doradito. Y oh, error. Virex, me puse un tinte de caja y con la decoloración que yo ya traía previa y el tinte de caja, que creo que era un poquito más oscuro, se me hizo el pelo verde. Verde, Virex. Y yo estaba traumada porque al principio cuando salí lo vi, ya era de noche y como que no me di cuenta tanto, pero al día siguiente que salí a comer y lo vi en la luz natural y se lo enseñé a Mau y se me quedó viendo y me dijo, oh Dios, ya entendí, sí se te ve verde. Casi me suelto a llorar porque como ya les dije, fueron muchos años de llegar a ese rubio y de la noche a la mañana yo lo eché a perder con un tinte de caja haciéndome el pelo verde. Cuando llegué con Brando me dijo, Paulina, ¿qué hiciste? O sea, no entiendo por qué haces esto. Y yo no sé, no sé qué pasó por mi cabeza. Fue como un momento de rebeldía. Obviamente sabía que no iba a acabar como cuando voy al salón, pero tampoco pensé que fuera a acabar verde. No sé, Virex. La verdad, todo mundo aprende sus errores. Les digo, esto se los cuento para que también tomen a consideración que cuando tienen el pelo teñido no es tan fácil. Así de, ay, me voy a poner un tinte de cajita. No, no, no. Los tintes de caja en mi experiencia solamente se deben de usar con pelo virgen. Ya cuando tienes un proceso de decoloración y el tinte de caja se hace una química ahí que explota y no quieres ni saber el resultado. Pero bueno, después de eso, Brando, para poder sacar todo lo verde que tenía en mi pelo, tuvo que volver a decolorar sobre lo que ya tenía yo decolorado. Entonces, mi pelo sí pasó por un proceso bastante, bastante estresante, por así decirlo, porque sí llegó un momento en que las puntas, por más que Brando me despuntaba, porque ya lo traía súper largo, llegó un momento en que las puntitas como que ya no cedían en tema de hidratación. Ya estaban como muy porositas. Entonces le dije, ¿sabes qué, Brando? Córtale lo que le tengas que cortar. Ni modo, así es esto, es pelo, es crece. Y mejor que esté sano a tenerlo ahí de que achicharrado solo por necedad. Después de la decoloración, que yo ya llevaba cuidando mi pelo, ya sabía cómo manejarlo, ya sabía cómo mantenerlo en casa, hago mi chistecito de la caja del tinte. Y obviamente mi pelo requería no el doble, no el triple, el cuádruple de cuidado después de lo que había hecho. Ahora, ya saben que a mí me gusta variar mucho mi rutina de cuidado del pelo, así como cambio mi rutina de skin care y como cambio mi maquillaje. Esto es parte de mi trabajo, entonces no es como que utilizo una sola marca o me caso con una sola marca. Pero cuando me pasó esto, sí tuve que ser muy puntual de que preferencia en todo este proceso en lo que mi pelo se sanaba, no utilizar nada que tuviera sulfatos. ¿Por qué, Bex? Porque los sulfatos, no sé si saben, pero son los responsables de deslavar el color, de que se haga este tono como más naranja, más amarillento y que tengas que ir más seguido al salón a que te lo maticen para que se vuelva a neutralizar ese tono. Ahora, no es que los sulfatos, ya lo hemos tocado también en otro video con la dermatóloga Mariam Smith, que los sulfatos no son del todo malos, simplemente son malos en ciertos casos y si tú en específico lo que buscas es como prolongar el color de tu pelo, como les digo, también para no vivírtela en el salón. Entonces sí, lo primero que debes de hacer es tener una rutina de cuidado de pelo en casa, libre de sulfatos, porque eso es lo que va a ayudar a que tus idas al salón se aplacen mucho más, tu pelo también se mantenga mucho más hidratado, porque ahorita está deshidratado también por el tema de la decoloración, y reconocerlos como uno de nuestros peores enemigos, si es que ya te teñiste el pelo. Y ahora me van a preguntar, Pau, ¿qué estuviste utilizando de mantenimiento en casa? Ya en mis videos de favoritos del mes y en otros videos ya les he recomendado productos de gama de lujo, pero me pasa muchísimo de Pau, yo no tengo para invertirle, o sabes que ya le invertí en ir al salón a que me lo tiñan, y ahora no puedo invertirle tanto en mis productos de cuidado de casa. Así que no pudo llegar mejor momento, porque esta marca se me acercó y me dijeron, Pau, tenemos esta línea de la cual queremos que más gente la conozca, queremos mandártela, queremos que la pruebes y queremos hacer una colaboración contigo. Yo les dije, ok, no la he probado, la verdad no estoy familiarizada ni siquiera con la marca, mándenme la pruebo, porque aparte sabía que era específica para mi necesidad y para lo que estaba pasando, y si me gusta, con mucho gusto. Y en efecto, me eché dos semanas utilizando esta línea exclusivamente, y dije, guau, nunca había realmente dado con una marca accesible de super, que cuidara el color de mi pelo. También por eso, mi intensidad de irme siempre con productos de lujo. Así que en ese momento, agarré, le hablé a la marca y le dije, ¿saben qué? I'm in. Estoy dentro. Claro que sí estoy dispuesta a hacer esta colaboración, porque es una línea que vale muchísimo la pena que mis beauty addicts conozcan. Y seguro en este punto ya están de pao, ya deja de platicar y dinos cuál es esa línea de super accesible que tenemos que comprar si tenemos el pelo teñido. Pues es y más y nada menos que la línea Bio Renew de Herbal Essences, la que yo tengo y la que yo estoy utilizando. Es la 6X Aloe con Sea Kelp. Y como les dije, esta línea es específica para proteger el pelo que está decolorado o teñido. Entonces, tenemos shampoo, tenemos acondicionador, ya sabemos cómo utilizarlo, shampoo solamente en cuero cabelludo, acondicionador de medios a puntas, nunca, nunca te saltes el acondicionador Biorex y menos si lo tienes teñido. No sé si van a alcanzar a ver, pero mi botellita ya va hasta acá. Como les digo, yo tengo poquito pelo, entonces tampoco utilizo tanto shampoo. No necesitas utilizar tanto shampoo. Recuerden que el shampoo solamente va en el cuero cabelludo y esto no depende si tienes mucho o poco pelo. Tú le vas a ir midiendo, pero bueno, yo no utilizo tanto y ya llevo un ratote, entonces eso me gusta porque me ha durado bastante. Ok, pero quiero profundizar un poquito en la fórmula de qué tiene tan especial esta línea a diferencia de otras que pueden encontrar en el súper que también prometen cuidar el pelo teñido. Es que le da una extra protección y ayuda a reparar el pelo ya teñido porque tiene el 90% de ingredientes de origen natural. En este caso el 6x aloe que es una fórmula que tiene en especial no nada más es que tenga aloe sino es una fórmula específica que ayuda a aportar muchísima hidratación y aparte este aloe me gusta porque tiene todo el tema también de una marca sustentable. El aloe lo obtienen de manera responsable de una comunidad de Tamaulipas y yo soy de Tampico, Tamaulipas por si no sabían, entonces ese dato me encantó. Ojo, no porque les diga que está elaborado con 90% de ingredientes de origen natural, quiere decir que sea un shampoo natural. No, ya saben mi opinión sobre el tema de los productos naturales y los remedios caseros que se han puesto muy de moda en TikTok. No, 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 no. Para eso existen este tipo de fórmulas, si lo han dicho cualquier dermatólogo, para eso existen estos productos que ya están testeados, que ya está comprobado que no, tu pelo no va a tener ninguna reacción. Al contrario, son fórmulas comprobadas que van a tener beneficios a tu pelo a largo plazo. Entonces, si me gusta diferenciar mucho eso, porque si a mí me preguntan, Pau, experimentarías con cosas 100% naturales en el pelo? No, nunca lo haría. Ni aunque me digan que es la quinta maravilla. Lo que hace especial también a esta línea, que es lo más importante, creo que en mi punto de vista, es que es libre de sulfatos y libre de sales, que era lo que les decía al principio de este video, que son nuestro peor enemigo para que el pelo no se deslave. Entonces, eso ayuda muchísimo, Bex, porque yo no, aunque no me lo lavo diario, porque no me lo lavo diario ya ese tema también, ya lo hemos tocado en otros videos. Si tengo Bex que me dicen, yo de plano no puedo, mi cuero cabelludo no lo resiste, necesito lavarlo diario. Entonces, imagínense exponer su pelo diario a un shampoo con sulfatos, pues la deslavada del color va a ser inminente. Entonces, con este de aquí, les puedo decir que no van a tener ese problema, porque yo ya lo comprobé. Otro dato que sé que les va a encantar, Herbal Essences ya es una marca certificada por PETA. Esto quiere decir que son libre de crueldad animal. Así que otro super check para Herbal Essences. Otra cosa que quiero recalcar en este video, Bex, y platicar con ustedes es que no se dejen guiar por el shampoo de moda, o el shampoo que están viendo más seguido, sino fíjense en sus necesidades. Ya hemos tenido diferentes videos en el canal, donde les platico que si te quieres enfocar en el cuero cabelludo, que si te quieres enfocar en largos, en este caso, si te quieres enfocar porque tienes el pelo teñido, entonces fíjense más en la línea que van a utilizar para el tema específico, y las necesidades que tenga tu pelo. Por eso aquí yo siempre les doy toda la carta de opciones, y ustedes tienen que analizar y ver cuál es su presupuesto de entrada, ¿no? Por eso también ahorita les quiero dar otras opciones. Dos, ¿cuáles son sus necesidades? Y tres, ¿con qué marca también se sienten más afín? Otro producto también de la línea que he probado, y que también me ha gustado muchísimo, porque siento que es bien difícil dar con protectores térmicos accesibles, es el Bio Renew Hair Oil Blend Coconut Analoe, que en español sería el Bio Renew Aqua Oil y antioxidante con aceite de argán, y es una fórmula bifásica, por eso lo están viendo así, que es indispensable que siempre lo agites súper súper bien antes de utilizarlo, porque si no, la fórmula no es la misma. Es libre de siliconas, por lo que no le va a aportar peso a tu pelo, y también es libre de colorantes. Ahora, a mí me ha ayudado mucho, uno como protector térmico, porque también sabemos que el calor de las herramientas también pueden hacer que se deslave el color, entonces es bien importante también tener un protector térmico de buena calidad, también me ayuda mucho al frizz, que luego ustedes ven que tengo como muchos baby hairs, y que mi pelo es así de que explotó, y también ayuda mucho a hidratarlo, entonces siento que cuando lo utilizo, ya no me es necesario una vez que lo seco, poner ese aceitito que luego saben que uso en las puntas, o sea, digamos que ya es como un dos en uno. Ojo, una cosa, como es hidratante, no lo vayan a poner en cuero cabelludo, póngalo de medios a puntas, y básicamente cuando se lo estén cepillando en algún momento, le va a caer un poquito en el cuero cabelludo, pero no lo echen en spray de que directo, simplemente lo agarran, lo ponen, y lo ponen de medios a puntas, nunca, nunca en la raíz, porque si no, van a odiar este producto, y es buenazo. Ok, bueno, básicamente de esta línea, ya tenemos shampoo, acondicionador, y protector térmico, y otra cosa que siempre me gusta añadir al tema de la decoloración, es siempre aplicar una mascarilla o una ampolleta dos veces por semana, también ya tenemos videos donde les dejo mascarillas, tanto de lujo como que se venden en salones, como de supermercado, que son de mis favoritas, entonces ese es otro paso que no puede faltar, si decidiste decolorarte el pelo. Y pues bueno, Virex, básicamente les puedo decir que mi pelito, ahí se va recuperando poco a poco, con paciencia, también uno aprende de sus errores, hay que buscar esos productos que nos ayuden a salir del problema, entonces yo estoy muy contenta de haber colaborado en este videíto con Hairball, también para echar chisme un rato con ustedes, díganme si llegan a probar esta línea, o si ya la probaron también, qué opinaron con estos tips que les estoy dando, espero hayan pasado un rato muy agradable conmigo aquí, echando el chisme, y ahora sí eso es todo por el videíto, mientras tanto nos vemos en el próximo video, y yo les mando muchos besos hasta sus casitas, ¡Los quiero! Bye.